Que nos van saliendo rimas notorias Que toquen el bingo es una noria Solo voy buscando historias a la noche Cuiden mis sueños y velen por él Que digan de mi destino Todo lo que aporten sirva de abrigo Que me guíen en esta niebla Que todas las visiones sirvan de riendas Que todas las acciones se enciendan De todos los sitios aprendas Que no aprender es negligencia No me valen excusas de la iglesia No me mientas que me incendias Cosas claras buenas pa' la conciencia Si te gusta es evidencia De que se hizo bien el trabajo Y a destajo para fundirte en mi trabajo Para incrustarte en el mundo que juego en mi relato Vuelo con gatos, vuelo con perros A tu cabrón que juega de rastrero en el momento exacto De la ecuación Vuelo a un naranjo a fin de mes escaso A comida con mucho ajo y rajo tu estomago Pa' que sientas Y así reviente tu conciencia de lo que comiste Y así acordarte cabrón de lo que dijiste Las papitas son dos días Y el tercero es pa' pipir Es pa' pipir Las papitas son dos días Y el tercero es pa' pipir Domino la histeria a la puerta de la feria En mi calle del infierno no voy a andar con la miseria En los coches locos la cosa está seria Pero la risa fluye por las arterias Cien por cien dopamina fina Pura endorfina Con un toque de serotonina Feten con los primos Feten con las primas Feten con mi gente de comida en la colina He dejado el tren de la bruja sin escoba Venden la casa del terror porque no da miedo La vida es una montaña rusa Bájate del ego Estáis ciego Mudarse a la ciudad del ego Donde nunca pasa nada La tómbola que siempre toca En caída libre chillan como lo caro que se nota con la caja de peluche rota Se acumulan en la grúa y entre ellos arborotas Son dos días garantía de un guía Ese es un chivato, un espía de la policía Como las marías hablando en la carnicería Con trabajo dominé y te hice mía Mi fan y fu paso del estrés Salto del tren Estamos en el su, en el su te va a coser El ciego vale por dos A la deriva un porqué Buscando sombra en mi salón de parqué La vida son dos días Y el tercero se va a vivir Se va a vivir La vida son dos días Y el tercero se va a vivir Se va a vivir Y el tercero se va a vivir